Dios de la lluvia Vino tu brillante a redimir Un mundo fulgóriente y gris Hecha a medida Tu triste reptil Seguí la luz y te perdí Desde ese día rezaré Para que vuelvas Volte en tu bruma Deja mi niña dulce abril Traeré de fresas y jazmín Se desdibuja en mi memoria La fría vereda que tantas veces recorrí